Estamos en la última media hora, o sea que es algo de la dicta blanca, la dictadura en materia del tiempo. Tiene la palabra... Bueno, muchas gracias Ricardo por tu provocativa y eficaz disparador, digamos, del debate. Yo miraría la cosa al revés para agregarle un matiz a todo lo que se dijo, y es mirar, digamos, el mundo. Si hay consenso en el mundo sobre hacia dónde debe orientarse la matriz energética. Y en el mundo hay consenso, la matriz energética en el mundo, al menos hasta 2050 debe orientarse hacia el gas, las energías renovables y la eficiencia energética, que es, digamos, también hay consenso en el mundo que es tan importante disponer de energía como usarla eficientemente. Porque enfatizo en que en el mundo hay, digamos, un consenso sobre esto. Nuestro amigo economista Pablo Rojo, siendo el economista, dice en su libro El Gran Salto, que los economistas creen que son ellos los que con sus políticas fijan la dirección y el curso de los acontecimientos en cada país. Sin embargo, en su experiencia, es la condición económica mundial la que fija el destino de los países y dice, y yo comparto, por eso lo repito, que quienes saben leer bien la dirección en la que va el mundo, hacen que sus países entren en la senda de desarrollo. Y creo que nosotros tenemos una gran oportunidad ahora para leer bien hacia dónde va el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, tenemos las soluciones al alcance de la mano, pero tenemos que cambiar dos formas de pensamiento al menos. Einstein decía, es de loco seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Bueno, si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, vamos a tener los mismos resultados. ¿Algo tenemos que cambiar? En mi modesta opinión, ¿qué cosa tenemos que cambiar? La mayoría de las cosas para nosotros son o no, no son y. O el acuerdo con China, o el acuerdo con Estados Unidos, que es el gran ausente y la gran solución a nuestros problemas, que lo tenemos al alcance de la mano, y nadie se acuerda de él. Y la otra gran cosa que tenemos que cambiar, los argentinos, con el viejo cuento de las empanadas entre el argentino y el paulista, siempre queremos que los problemas se resuelven con los precios. El tipo hacía 100 empanadas y quería ganar más plata, y entonces le aumentaba el precio. Y así sucesivamente. El otro entiende que la ganancia está en el volumen, aunque se achique el margen, y termina siendo un imporio de las empanadas. Naturalmente. Acá pasa lo mismo con el gas y con el petróleo. Si el gran protagonista en el mundo es el gas y, no o las energías renovables, es el gas y las energías renovables y la eficiencia energética. Fijémonos. El presidente viene de China y firmó un acuerdo por 17 millones de dólares americanos para financiar proyectos, que en mi modesta opinión, todas las controversias que se generan, son porque como nos informan todos los días los diarios, los proyectos estos fueron concebidos por los funcionarios de la administración anterior, que no pensaban en quién necesitaba el país, pensaban las cosas como negocio de ellos. Entonces, ¿qué proyectos tomaban? Aquellos donde más plata podían ganar. Entonces, esta administración se encuentra con un paquete de proyectos y de condiciones con bastantes rigideces, y bueno, por aquel principio de la continuidad del Estado, como no conocemos los tratados, no sabemos cuántos grados de flexibilidad, desde afuera es fácil pensar, porque uno no tiene la responsabilidad de gobernar. Entonces, desde afuera uno puede arrimar ideas, pero bueno, no sé cuán útiles puedan ser. Uno que es lo primero que se plantea. Usemos los 2.500 millones de financiación, más lo propio, los 14.000 millones de dólares, pongámoslo en Bacamorti y saquemos gas. ¿Por qué? Porque el gran proyecto de Chevron son 15.000 millones de dólares en 15 años. Acá tenemos 15.000 millones, 14.000 millones de dólares, que podemos poner al ritmo de la financiación con China y destapar el agujero este de la exportación. Tenemos que sacarnos el corsé de la cabeza. Recién creo que lo dijo Daniel, o Jorge, no importa. Argentina cambió y fue pionero en gas por Loma de la Lasta. tenía 12 TSF de reservas, 12 TSF. La Argentina tiene 802 TSF y 583 solamente en Neuquén. Ahora, Jorge enfatiza recursos reservas. Fantástico, esto es así. Pero recordemos que estos números son recursos técnicamente recuperables que por definición del Departamento de Energía que publica el informe son los recursos que se sabe que están abajo, no son meros recursos, que son extraíbles con la tecnología argentina, perdón, disponible, y que sólo deben cumplir con las condiciones económicas para poder ser extraídos. Ahora bien, ahí viene el tema precio-costo. El presidente de YPF y su CEO acaban de informar que bajaron a 4 millones el costo de perforación de un pozo, no dijeron con cuantas fracturas, pero lo bajaron a 8. Ahora resulta que en la segunda ola tecnológica de los Estados Unidos, en el Permian ya lo bajaron a 3, a 5, es decir, a 4. Todavía estamos al 100% arriba. Entonces, ¿cuál es el precio del gas? El precio remunerativo. Y si yo soy empresario y productor de gas, le digo, vea, ingeniero, yo necesito 7 dólares con 50, porque es más fácil que él me lo deje que yo me ponga a trabajar para desarrollar tecnología o para, este, reducir costos. Pero acá hay una condición de base. ¿La condición de base cuál es? Si el acuerdo con China, firmado entre los gobiernos, fue la base para todo este paquete que negoció el presidente en su visita reciente, nosotros tenemos también un acuerdo con los Estados Unidos, que es el principal exportador de capitales y de tecnología del mundo y el único que tiene el know-how en materia específica para producir en dos etapas. La primera con todos los campos viejos conocidos y la segunda en el Permian, en donde hicieron más desarrollo tecnológico y terribles cortes de costos. Lo bajaron significativamente al costo de ellos, que es el 50% del costo nuestro. Ese acuerdo que tenemos con Estados Unidos, que, en mi modestísima opinión, es la solución o el principio de solución para nuestros problemas, tiene, curiosamente, no un punto, tiene varios puntos, que son todos los que son problemas para nosotros. Es un acuerdo que está basado en firma de los dos presidentes de un acuerdo en 2010, que después se hizo específico, un acuerdo específico de cooperación energética, todo el paquete fue, les quiero recordar porque la memoria es frágil y esto está de 2014, hace tres años, la Cámara de Diputados lo declaró como un acuerdo histórico y consta, ¿no es cierto?, la información está en la Internet, porque cubría las áreas de investigación, de desarrollo, de transferencia de tecnología, entonces decía que esto era un acuerdo histórico de asociación energética de la Argentina, que no lo hemos usado. ¿Y por qué no lo usamos? Comprende, explotación de recursos no convencionales, eficiencia energética e intensidad energética, comprende, redes inteligentes de energía, la solar, la eólica, todo esto está muy bonito, la generación solar distribuida, pero para que sea eficiente tiene que haber un SOF de gestión que lo haga eficiente, que son las redes inteligentes. Y nuestro amigo secretario, si tuviese un soporte tecnológico de los Estados Unidos con apoyo financiero y con transferencia no solo de tecnología y de conocimiento, sino de naujado aplicado, su tarea se le simplificaría enormemente y con 10 de esfuerzo que él haga, tendríamos 1.000 de resultados. Ahora él hace 1.000 de esfuerzo y tenemos 2 de resultados, porque no tiene recursos, porque no tiene tecnología, él puede contar todo lo que no tiene y es difícil que nos cuente qué es lo que tiene. Ganas, deseo, esfuerzo, lo que tiene es la energía que pone y su equipo, pero recursos no tenemos. Entonces hay que pensar en los recursos para que la gestión sea fructífera. Entonces, si ponemos este operativo, este acuerdo con los Estados Unidos, que también comprende las energías renovables, lo que deberíamos preguntarnos es, si tiene todas estas cosas que son la solución a nuestros problemas, ¿por qué solo está activa la parte de energías renovables? Pregunta en donde no nos tenemos que tener demasiado, sino solo el tiempo necesario para entender y poder avanzar en la solución a nuestros problemas. Entonces, yo creo que esto es un punto, para mí, de la máxima importancia. Tenemos que poner operativo el acuerdo de asociación estratégica con Estados Unidos, ¿por qué? Porque el desafío, estamos haciendo 223 pozos por año, Brasil, no estamos hablando de Alemania, perdón, de gas, sí, sí, de esto estamos hablando, perdón, pero gracias por la aclaración. No estamos hablando de Alemania, no estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de Brasil, que tiene estructuralmente los mismos problemas que nosotros, pusieron e invirtieron, en el presal, que es mucho más difícil, caro y la logística, ni hablemos, todos lo sabemos, 210 mil millones de dólares en cuatro años. Nosotros, para sacar toda la riqueza de Vaca Muerta, de Vaca Muerta, perdón, de Neuquén, porque todos hablamos de Vaca Muerta y los moyes tienen tanto gas como Neuquén. Entonces, para sacar todo el petróleo y el gas de Neuquén necesitamos 220 mil millones de dólares, que si no queremos plantearlo, ponerlo en cinco años, podemos plantearnos en diez. Y con eso vamos a resolver hasta el problema que tiene el gobierno de, este, el acuerdo este para reducir costos de mano de obra, porque achicarse y, este, digamos, distribuir las pérdidas es una tarea muy difícil, y esas son las dificultades que tiene el gobierno. Ahora, si nos agrandamos, es la explotación del CED transformó la economía más grande del mundo que es la de Estados Unidos. Si acá, y allá generó un millón de empleos, si acá, donde el problema es que van a expulsar dos mil trabajadores, si acá se generaran doscientos, trescientos mil empleos, tracción a la economía, en Estados Unidos los proyectos petroquímicos fueron por 217 mil millones de dólares, por poco que se haga acá, sin duda, esta es la solución de nuestro problema y creo que lo tenemos a mano. Solo tenemos que activar. Gracias.